Bien, en esta academia hay muchas castañas. Tengo que averiguar quién es mi cliente y entregarle el oro. ¡Oh! ¡Una castaña! ¡Puchi! ¡Ay, qué asco! Me siento mal. ¡No mientas! ¡Estaba fresco! ¡Oh! ¡Pero si ahora tenemos doctora! ¿Pero qué espera? ¡Ayúdela! ¿Yo? ¿Doctora? ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Pero no soy una verdadera doctora! ¿Cómo voy a ayudarla? Creo que me intoxiqué. ¡Ah, sí! ¡Te voy a ayudar! ¡Te daré medicina! ¡Oh! ¡Abre la boca! ¿Qué? ¡Vamos rápido! ¿Y? ¿Esto es mejor? ¡No! ¡Me siento aún peor! ¡Pero qué horror! ¡No puedo ver esto! ¿Quién cura a la gente con ketchup? ¡Hágale un examen! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Sí! ¡A ver! ¡Abre la boca otra vez! ¿Para qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora te sacaré un diente y te sentirás mucho mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué tienen que ver los dientes! ¡Ah! ¡Sabe! ¡Ya me siento mejor! ¡No necesito más tratamiento! ¡Muchas gracias, Doc! ¡Genial! ¡Soy una profesional! ¡Cure a una persona! ¡Ni de chiste! ¡Casi la dejas sin dientes! ¡Bien! ¡Ahora tengo que interceptar a esa castaña! ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Rayos! ¡La perdí! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Hoy vamos a buscar pruebas! ¡Ojalá no me llamen! ¡No sé nada! ¡Mmm! ¡Está muy nerviosa! ¡Definitivamente esconde algo! ¡Propongo que nuestra nueva estudiante se luzca hoy! ¡Mía, ven aquí! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Estoy frita! ¡Bien! ¡Ahora, Mía! ¡Activa tu sentido de deducción! Hay una pista en uno de estos casilleros. ¿Cuál crees que sea? Pues, aquí dice que no hay pistas y yo creo todo lo que leo. Así que está aquí. Sí, ese es un error de novato. Cris, ven, ayuda mía. Todos sabemos perfectamente que un criminal siempre esconderá las pruebas y desviará la atención. Este cartel no está aquí por casualidad. El criminal intenta distraernos. ¡Bravo! ¡Qué pocunda! Eso sabe lo todo, hasta da coraje. Mira, Mía, todavía tienes mucho que aprender, pero lo importante es que seas un buen y honesto policía y eres así, ¿cierto? Sí, sí. Para celebrar este éxito, propongo que todos nos tomemos una selfie del recuerdo, ¿bien? Mía, ven, vamos con nosotros. No, mejor no. Ven acá. Vamos, sonrían. Listo. Bueno, tengo que correr. Espera, ¿a dónde vas? Aún no he explicado nada del método deductivo. Espera. ¿Qué? Tenía razón. Los criminales siempre esconden pruebas y tratan de desviar la atención. Mía también intenta distraernos con el yeso. ¡Ay, cómo fastidia con su selfie! Casi se me caen todas las joyas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás en clase? Me estaba vendando el brazo. ¿Y usted quién es? De hecho, yo soy la señora Christy, directora de la academia. ¿Y qué te pasó en el brazo? Una fractura. Duele mucho, muchísimo. Vaya, qué rara es tu fractura. ¿Por qué parece que hay algo escondido allá adentro? No, es su imaginación. ¡Oh, por fin, doctora Eva! Necesito fijar el vendaje. Es la directora de la escuela y es castaña. Apuesto a que ella es mi cliente. Buenos días, soy la doctora Eva. Me mandaron aquí a buscar piojos. Así es, he oído hablar. Aunque estoy segura de que no hay piojos por aquí. Orden del ayuntamiento. ¿Y por qué siempre está guiñándome el ojo, eh? Pues ya sabe, ve este yeso. En este yeso está lo que necesita. Eva, ¿qué haces? Ya sabía perfectamente que tú no eras ningún estudiante, sino una vila estafadora, ¿no es cierto? Vengan rápido. Hay que atrapar a esta criminal. Tiene oro robado en su yeso. ¿Qué? Ups, me equivoqué. No es ella. ¡Ya voy en camino! Yo lo dije. Bien, sí, yo lo dije. Ahora irás a la cárcel. ¿Qué? ¡Eso es un error! Eva, diles. Doctora Eva, ¿qué tiene usted para decirme? Oh, nada. Solo está delirando. Enciérrenla en la cárcel. ¡No! ¡Se van a arrepentir! Gracias, doctora. Rayos, ¿cómo pude equivocarme así? Pero al menos no me descubrieron. Bien, debo encontrar rápido la castaña correcta y sacar a Mía de la cárcel. Llegaste, traidora. ¿No te da vergüenza? Lo siento, Mía. Era necesario para la misión. Pensé que la señora Christy era la criminal a la que debíamos entregar el oro. Tuve que improvisar al momento. ¡Muchas gracias! Ahora debo quedarme en esta cárcel apestosa. Y este lugar está húmedo y frío. Hasta me creció el musgo en los pies. ¡Mira! Fuchi, eso es muy asqueroso. No me lo muestres. ¡Me metiste en esto! Ahora tú me vas a sacar. ¡Eres una doctora! Sabes perfectamente que no. Bueno, tengo una idea. ¿Qué haces? ¡Esto es peligroso! ¡Doctora Eva! ¿Qué está pasando? ¿Acaso perdió la cabeza? ¡Esto es peligroso! ¿Por qué solo estoy tratando de curarla? ¿Estás segura que es, doctora? Porque ya empiezo a dudarlo. Necesita una... Necesita una... Una compresa. ¿Ya está? ¿Ya lo ve? ¡Qué tonto! Cielos, ¿eso es posible? ¿Por qué se sorprende, eh? Es algo que debieron enseñar en la facultad de medicina. Ah, sí, cierto. Lo recuerdo. Si una vez más la vuelvo a ver maltratando a la gente, créame, le diré todo lo que vi a la señora Christy para que identifique si es una doctora de verdad o no lo es. Ya, ya, tranquilo. Rayos, se está empezando a sospechar de mí. Pero no importa. Necesito curar a alguien para que todos me crean. ¿Sí se enteraron? Ni ahora está en la cárcel. ¡Oh, así es! Su yeso ocultaba unas joyas robadas. ¡Deja de no ser! ¡Vas a contagiarnos a todos! ¡Doctora! Necesito que me ayude. ¿Yo? ¡Oh, veo que es castaña! Sí, pero no es el punto. ¿No lo es? ¿Entonces qué es? ¡Ah, entiendo! La tos es un código secreto. Necesita el oro, ¿cierto? ¿Qué? ¡No! ¡Quiero curarme esta tos! ¡No las tonterías de las que me habla! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! No es la que estoy buscando. Aunque necesito curar a alguien para que Cris deje de sospechar de mí. ¡Ah, bien! ¡Ahora vamos a tratar su tos! ¡Ah, un segundo! ¿Con qué se trata? ¿Ahora qué es lo que le pasa? ¡Con jarabe para la tos, obviamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro, lo sabía. ¡Oh! Estoy lista. ¿Dies? Oiga, ¿qué va a hacer? Creo que ella no es doctora. ¿Cómo puede ser tan ignorante? ¿Cómo que qué voy a hacer? Vamos a inyectarte el jarabe. ¡No! ¡Eso no se inyecta! ¿Está demente o qué? A ver, sé de lo que hablo. ¡Soy doctora! ¿No quieres curarte? ¡Déjame! O tal vez Eva no sea una doctora, sino una criminal. ¡Sí! ¡Como Mía! ¿Cómo? ¿Ahora sospechan aún más? ¿Qué estoy haciendo mal? Creo que Mía es inocente. La verdadera criminal debe ser Eva. ¡No! ¡Rayos, rayos, rayos! ¿Ya te cansaste, ah? ¿Ya te sientes mejor, no? ¿Cómo? Es que apliqué una nueva técnica. Susta más ejercicio físico. Toma, tómatelo. Adiós, hasta luego. ¡Idiota! Nuevamente lo pregunto. Dime, ¿para qué quieres tantas alhajas? ¡Ah, eres una mugrosa! Mejor mal los hubieras dado a mí. ¡Déjenme en paz! ¡Ya les dije que soy inocente! Todas las pruebas están en tu contra. Mmm, ¿qué están haciendo? Queremos cosificar todas sus alhajas como evidencia. ¡Ey, no! Digo, no tan rápido. Hay que examinarlas con cuidado. Si las confiscan, no podré entregar el oro a mi cliente. Y entonces me quedaré sin dinero. ¡Ay, qué dolor de estómago! ¡Doctora Eva, acérquese! Bueno, Ariel. Vamos a comer y luego volvemos. ¿Qué quieres? Nada. ¿Encontraste a la clienta? No. Y hasta que lo haga, necesito resguardar las joyas. Bueno. ¿Y qué tiene su estómago? ¡Uy, es horrible! Tienes que verlo tú mismo. ¡Entren a la celda ambos! ¿Qué estás haciendo para qué? Ya verás. ¡Uy! Ok, ya estamos. ¿Y bien? ¡Los tengo! ¡Quédense aquí, tontos! Oye, ¿de dónde sacaste mi llave? ¡Te la robé! ¡Ahí se ven! ¡Adiós! ¿Cómo pudo dejarme atrapada aquí? ¡Qué bruja! ¿Cómo pudiste perder la llave, idiota? No tengo idea. Espera. Creo que tengo una copia. ¡Chin! Se me cayeron. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¿Cómo vamos a salir ahora? Voy a intentar alcanzarla. Sí, a ver. ¡No la alcanzo! ¡Ay! Mira, novato. Y aprende. ¿Ah? Y... ¡Oh! Así es como trabajan los profesionales. ¡Vaya, Eva! Resulta que tienes talentos ocultos. Bien, tenemos que atrapar a mí. Rápidamente, reúnan al equipo. Tenemos que buscar un criminal ahora mismo. ¡Rayos! ¡Ese Chris me va a atrapar! ¡Estoy frita! ¡Necesito esconderme! ¡Buen día! Bien, ajá. Los dejaré aquí como si fueran mercancía. Bien. ¿Y dónde me escondo yo? ¡Oh! Estoy seguro que estaba por aquí. Buenas tardes. Disculpe, ¿no he visto una criminal pasar por aquí? ¿Ah? ¿Qué? Una criminal pasó por aquí. Tenía... ¡Yeso y joyería! ¿Qué cosa dicen? Tenemos una tienda decente. ¿A qué no pasa eso? Entonces vamos a proceder a revisar su tiendita. Ya van a empezar. Hagan lo que quieran, pero no asusten a los clientes. Pero qué interesante, maniquí. Por cierto, se parece mucho a esa criminal. ¿O tal vez realmente es ella? ¡Bro! ¡Seguro que es ella! ¡Atrápenla! ¿Están seguros? ¿O quizás solo se parece? Sí. Bueno, vamos a verificar. ¡Se han vuelto locos! ¿Saben cuánto cuesta ese maniquí? ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No me dejan trabajar! ¡Qué idiotas! ¡Ay, qué bonito! Parece oro de verdad. ¡Ey, idiota! Déjalo donde estaba. Es oro real. Pues lo compro. ¡No! ¡Es ella! ¡Vamos, atrápenla! ¡Rayos! ¡Me descubrieron! ¡Pero no importa! ¡No pueden atraparte! ¡Rotido! ¡Es ella! ¡Es ella! Muy bien. Espero que Chris haya preparado los papeles. Señora Christie está aquí. ¿Cómo puedes ver? ¿Y tú por qué sigues aquí? ¿Acaso la revisión de Piojos dura tanto tiempo? Ah, sí. Es que tiene muchos estudiantes hasta que los revise a todos. Mejor la envío de vuelta. Su revisión no sirve de nada. ¡Oh, no, 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 no! ¡Espere, espere! ¡Dios mío! ¡Si me echa hora! ¡No lograré encontrar a mi cliente! ¡Ni recoger mi dinero! Ah, necesito revisar a los estudiantes otra vez. ¿Otra vez? ¿Acaso todos son tan Piojosos por aquí? ¡No, olvídelo! ¡Uy, por favor, por favor! Rayos, ¿cómo puedo contentarla? ¡Uy, tiene un grano en la frente! Ah, sí. Temo que no he podido curarlo. ¡Uh! ¡Puedo ayudarle! ¡Conozco una excelente receta! ¡Ah, a ver! ¡Uh! ¡Quiere una máscara curativa! ¡Exclusiva solo para usted! ¡Pero es solo una crema común! ¿Común? ¡No! En la universidad nos enseñaron esto. ¡Receta secreta! ¿Lista? Bueno, Eva, puedes quedarte un poco más. Sin embargo, procura no estar aquí luego de la revisión. ¡Genial, gracias! Bien, iré a buscar esa castaña. Espero que Chris atrape pronto a Mía y el oro esté de regreso. Vamos a ver qué tanto me ayudó esta máscara. ¡Muy bien! Hoy tenemos revisión de piojos. Voy a revisar sus cabezas. ¡Ew! A ver, quédate quieto. ¡Uy! ¡Fuchi! ¡Qué cabello tan sucio! ¡Mínimo lo hubieras lavado! ¡Oiga! De hecho, este es mi estilo. ¡Ay, ay, ay! Es la que andaba tosiendo. Mejor no me acerco demasiado. Si no encuentro piojos en nadie, me obligarán a irme de aquí. Entonces tengo que plantar uno. ¿Qué pasa? ¡Tienes un piojo enorme! ¡Mira! ¡Dile a la señorita Christie! ¡Que necesitas tratamiento y que yo lo haré! ¡Qué tonta! Otro de cabello oscuro. ¿Cómo no me di cuenta antes? Seguro es mi clienta criminal. ¡Doctora! ¿Qué tengo ahí? No tienes piojos. Pero hay algo mucho mejor. ¿Te interesan las alhajas? ¡Definitivamente sé! ¡Ya sí! Venga esta noche a la enfermería para ponerle un suero. ¿Un suero? ¿A qué soy estoy enferma? No. Es un suero muy especial. Bueno, claro que iré. ¡Sí! Entonces la espero para ponerle el suero. Eva definitivamente tiene un tic nervioso. Siempre le tiembla el ojo. ¡Hola! Vine por la intravenosa. Bueno, ambas sabemos que la intravenosa es solo una excusa para que vinieras, ¿entiendes? ¿Verdad? No, para nada. O sea, el oro, las alhajas, ¿no entiendes? ¡Ya basta de guiñarme el ojo! Sé que soy hermosa. ¿Y qué hay de las alhajas? Pues me pediste oro, joyería y prometí traerla a la academia de manera inusual, ¿recuerdas? Eh, no. Ah, es que no quieres hablar en voz alta, ¿verdad? Sí, te entiendo, sí. No te preocupes, aquí no hay cámaras. Bueno, de hecho, me encantan las joyas. Soy la más elegante del colegio. Ahí está. Entonces definitivamente eres tú. ¡Claro que soy yo! ¿Quién más? Entonces te espero esta noche cerca de la celda. Pronto Chris traerá a Mía y ella te dará tus joyas. Espera, entonces Mía es una vendedora de bisutería, algo como Abón, ¿verdad? Bueno, ya me voy. ¡Nos vemos al rato! ¡Nos vemos al rato! ¡Woooh! ¡Sí! Pronto me caerá un montón. ¡Muchísimo, muchísimo dinero! Tina, entra ahí rápido. Ya basta. Mejor quítame las esposas o voy a quejarme con mi papá. Él es tu jefe. Ahí está tu padre, arréglatelas tú con él. Te atrapé, mentirosa. ¿Estabas de fiesta? Lo sé todo y también sé dónde estabas. Increíble. O sea que tú eres el que ordenó el que me arrestaran y el que arruinó la fiesta. Así es, fui yo. ¿En serio crees que puedes desobedecer a tu padre? ¡Claro que puedo! Se me hace tarde, ya me voy. Tengo órdenes de no dejarte ir a ningún lado. ¡Papá! Ya, me tienes harto y necesitas un castigo. ¡No! ¡Un castigo no! ¡Por favor, papá! No cambiaré de idea, así que hoy me vas a ayudar y trabajarás junto a Mía y Tyler. Va a estar cool. Tenemos a una vagabunda revoltosa en una celda. Tina se va a divertir. ¿Vagabundas? ¡Ay, no! ¿Por qué? Mía, enséñale a Tina lo que tiene que hacer y preséntale a Tyler. ¡Vamos, apresúrense! ¡Hay mucho trabajo! ¡Oh, vaya! Este lugar es mejor que mi celda. ¡Pero qué posilga! Escúchame bien. Este trabajo correccional es para presos, así que tienen que limpiar toda la cocina. ¿Limpiarla? ¿No te das cuenta de que las palabras yo y limpieza no son compatibles? Fuchi, sí que se te nota. ¡Ya, silencio! Mejor vayan por unos trapos y pónganse a limpiar. Muy bien. Supongo que no puedo huir de esto, así que tendré que limpiar. Me pregunto, ¿dónde estará mi compañera Mían? No me digan que se volvió a quedar dormida. ¡Fuchi, qué asco! ¡Qué horror! ¡Me siento mal! Relájate. Lo podemos arreglar por un precio extra. Aquí tienes, Chris. Te conseguí todo esto para que limpies. ¿Pero qué? ¡Creía que me librarías de esto! ¡No limpiaré el suelo! ¡Es humillante! Chris, si quieres, yo lo puedo hacer por ti. ¡Oh, está bien! ¡Ahora aleja ese trapo asqueroso de mí! Ok, los voy a dejar con sus tareas entonces. Ya me voy de aquí. Solo espero que sepas cómo limpiar. ¡No! ¡Ay, me resuelo! ¡Fuchi, asquerosa! ¡Quítate de encima, vagabunda! ¡Chris, eres mi héroe! ¡Me has salvado! ¡Ah, déjenme salir ahora! ¡Déjenme salir! ¡Me están molestando! ¡No, no has visto nada! ¡Ven aquí, chiquito bonito! ¡De regreso a sus celdas! No hicieron bien la limpieza. Así que ahora van a tener que hacer trabajo comunitario más tarde. ¿Qué te pasa? ¡No intentes meterte a mi celda! ¡Vamos! Entren a sus celdas inmediatamente. ¿Ya olvidaste cuál es tu lugar? ¡Pero no quiero! ¡Mía, déjame ir, por favor! ¡Ay, dónde está mi placa! ¡Aquí! ¡Ah, gracias! ¡Mía! ¿Dónde diablos estabas? ¡Otra vez llegaste tarde! Pues de hecho, he recibido una tarea muy importante. Esta es la hija de Mr. Nate y va a ser nuestra ayudante el día de hoy. ¡Ay, qué bien! Porque justo es hora de alimentar a estos prisioneros y necesitamos ayuda. ¡Hola! ¡Miu, no me toques! ¡No grites! ¡No te hacen nada! ¡Es la hora de comer! ¡Tráeles comida! ¡Ay! Mira, te explico. Esto es para la pobre de Eva y esto es para Chris. ¡No nos interpondremos contigo! ¡Oh! ¡Detesto a mi papá! ¡Ahora soy la sirvienta! ¡Aquí tienes! ¡Te traje tu comida! ¿De verdad? ¿Para mí? ¡Increíble comida, comida! ¡Qué horror! Y esto es para ti. ¿Estás segura de que esta comida era para mí? ¡Ash! ¡Tú come ya! ¿Qué es esta barbaridad? ¿Quién se atreve a traerle a un millonario comida para pobre? ¡Guau! ¡Este prisionero es lindo! ¡Ahora cómete tu porquería! ¡Está bien! ¡Me lo comeré si eso es lo que quieres! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Solo era broma! ¡Tú no eres esa vagabunda de Eva! ¿Cómo, cómo, 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 habla de mí? ¡Nunca pensé que me enamoraría de un preso! ¡Pero Chris es tan guapo! ¡Tina! ¿Ahora qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¡Solo estaba paseando! ¿Acaso intentas huir? ¡No te lo permitiré! ¡No! ¡No quiero huir! ¡He decidido quedarme para ayudarte! ¿Lo dices en serio? ¡Ya has recapacitado! ¡Muy bien hecho! Veo que estás mejorando, querida hija. ¡Rápido, deprisa! ¡Caminan como tortugas! ¡Mía y Tyler, los felicito! ¡Ay, esa otra vez! ¡Chris! ¡Dina, ¿qué te pasa? ¿A quién rayos saludas? ¿Yo? ¡No a nadie, papá! ¡Tengo una idea! ¡Déjame contártela! ¿Qué son caracoles? ¡Muévanse rápido! Chris, ¿quieres casarte conmigo? Creo que haríamos una buena pareja. Ni siquiera lo sueñas. Prefiero morir solo que estar contigo. ¿Y ahora qué rayos le pasa? De todas formas, serás mío, guapo. ¡Buenas tardes, Mr. Zack! Aquí le traemos a los presos para el trabajo. ¡Perfecto! ¿Cómo que para el trabajo? Yo los contraté para que me ayuden a construir una casita. ¿Pretenden hacerme trabajar a mí? Yo no pienso trabajar. Escucha bien, niño rico y consentido. Estás en la cárcel y se va a hacer lo que yo te diga, ¿ok? ¡Toma! ¿Pero qué es esto? Yo no uso herramientas. Lo único que uso es nanotecnología. ¿Qué es eso? Él es Aymarticho 2024. Ok, Zack, entonces le dejamos a los trabajadores. Haga con ellos lo que quiera. ¿Listo? ¡Suerte! Muy bien, Eva. Tú pintarás la madera y Chris pondrá los clavos. ¡De acuerdo! ¡Estoy lista! ¡Pero qué demonios! En casa me lo hacían todos los criados. Bueno, ahora probaré mis gafas. ¡Interesante! Me pregunto, ¿de verdad es nanotecnología? ¡Increíble! Ahorita voy a darle una sorpresa a Chris. ¡Perfecto! ¡Eva, no te distraigas! ¡Chris! ¡Tengo una sorpresa para ti! Eva, ¿pero qué demonios? ¿Pusiste Chris te quiero? ¡Sí, mi amorcito! ¡Ay, Eva! ¡Hiciste que tirara el martillo en mi pierdo! ¡Eso duele! ¡Se me ocurre una idea! ¡Me duele! ¡Llamen al médico! ¡Háguenlo ya! ¡Voy a traerlo! ¡Tranquilo! ¡Chris! ¡Te voy a salvar! ¡Haré respiración de boca a boca! ¡No, no, 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 no lo hagas a pestas! Mejor me pondré a trabajar. ¡Papá! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¿Qué es lo que tienes en mente? ¡Quiero estar en la cárcel, ¿puedo? ¿Pero qué? Bueno, me he estado portando muy mal. Me la he pasado de fiesta. Así que tienes que castigarme. Martina, vete de aquí. Estás fuera de ti. ¡Pero papá! Pues si no me encierras, me voy a comer tus documentos y así sí lo harás. ¡Martina! ¡Te voy a quitar tu dinero! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Maldición! Bueno, no pasa nada. Si no me quiere meter a la cárcel, le obligaré a hacerlo. ¡Caray! Hoy sí que tuvimos muchas ventas. Buenas tardes. Oh, otro cliente. Adelante. Como puedes ver, tenemos rebajas. Muchas gracias. Pero no necesitas rebajas. Me llevo este. ¿No quieres probártelo? ¿Y si no te queda...? No es para mí. Cúbramelo ya. Son 250 dólares. Aquí tienes. Muchas gracias por tu compra. Rayos, ¿pero qué he hecho? Yo vine aquí a robar. ¡Regrésame mi dinero! ¿Eh? ¿Qué te pasa? Tienes que pagarme. No, no puedo. Esto es un robo porque necesito ir a la cárcel. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Hay una ladrona! ¡Atrápala! Sí, sí, soy una ladrona. Mírenme todos. Me robé este vestido. ¡Uy! Y además, estoy robando una gran cantidad de dinero. Sí, sí, sí. Llamen a la policía. ¡Ah! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! Bien. El orgullo del departamento de policía. Empleado del año. Mr. Nate, ha habido una gran, una gran. ¿Una qué? Acaba de llamarme Tyler y me dijo que arrestó a una ladrona en una tienda. Bueno, bien hecho. Gracias por decírmelo. Ah, sí. La cosa es que esa criminal es su hija. ¿De qué rayos estás hablando? Eso no puede ser. Mía, más te vale que no sea una broma. No, 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 no. Su hija se robó un vestido en una tienda y además se llevó 100 mil dólares. ¡Maldición! Tina se lo buscó. Si se quiere ir a la cárcel, enviaremos ahí. ¿Estás seguro? Rápido, cumple mis órdenes. Claro, Mr. Nate, enseguida lo hago. Chris, ven a darme un beso. No lo haré. ¿Cuánto más vas a insistir? Te juro que nunca olvidarás mis besos. Mejor cierra esa boca. ¡Oh, bichos! Hagamos un baile para mi Chris. Eso lo va a alegrar. Creo que está enferma. Está hablando sola. ¡Qué genial! ¡Vamos a bailar! ¡Guau, guau, guau, compañeros de baile! ¡Sí! ¡Voy a estar en la cárcel! Tina, me sorprende que te haga esto tu padre. Oye, ¿pero dónde me llevas? ¡No quiero esta celda de pobre! ¡Hurrá! ¡Voy a tener una amiga! ¡Déjame salir, por favor! ¡Yo quería con Chris! ¡Silencio, eh! ¡Oh, rayos! Tina tuvo mala suerte de estar con Eva. ¡Soy! ¡Soy! ¡No puedes huir de mí! ¡Kyler! ¡Ven ahora! Sí, sí, te escucho. ¡Pero qué excelente! ¡Un jacuzzi en la cárcel! ¡Qué cool! Sueltes atrás las rejas. Le he traído su cóctel. Gracias, Tyler. Retírate. ¡Me pica! ¡Quiero bañarme! ¡Acostúmbrate eso a las pulgas! ¿Qué está pasando? ¡Mía! ¿Cómo se te ocurre dormir en el trabajo? ¡Oh, perdón, perdón! ¡Lo hice sin querer! ¡Mía! ¡Te pondré una amonestación! ¿Oíste? ¡Ah, sí! Ok, voy a tomarles las fotos para sus documentos. Eso es mejor que estar en una celda con esta apestosa. ¡Oh, por Dios! ¡Vaya que es insoportable! ¡Ya suéltame! ¡No, ven a darme un beso! ¡Eres una pesata! ¡Quítame las manos de encima, mendiga! ¡Oigan! ¡Mantengan el orden! Chris, vas tú primero. Bien, estoy listo. Ahora tómame una foto, la cual puedas subir a Instagram, ¿de acuerdo? ¡Ah, yo quiero una foto con Chris! ¡No, no, no quiero un monstruo en mis fotos! ¡Vete! Chris, ¿puedo tomarme una foto contigo? ¡Por supuesto! ¡Qué descaro! ¡Me las van a pagar! ¡Ah! Sabía que mi basura me iba a ser útil. ¡No, pero ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, no se ha vuelto loca! Muy bien, una selfie. Ah, listo. Ya hemos terminado. Tina, Chris, espérenme afuera, ¿ok? ¡Ajá, está bien! ¡Idiotas! Esto no se va a quedar así. A ver, tómame una foto. Ajá, seguro. No voy a tomarte fotos con mi cámara cara. Mejor te voy a dibujar. Sale más barato. ¡Oh! Ya está. ¡Wow! Tengo mi primer retrato. Muy bien. Ya, ahora tienes que prepararte para el trabajo comunitario. Sí, sí, sí. Escuchen bien. Tienen que subir todo esto en la furgoneta. ¿Y qué somos? ¿Mudanzas? ¡Son prisioneros! ¿O qué creías? Rápido, pónganse a subir al cargamento. Por Dios. No sabía que esto iba a ser tan difícil. ¡Ey, tú muévete, que hay gente trabajando! ¡Grosera! ¿Qué te pasa, boba? No me hagas enojar. ¡Oh! Al menos me tocó algo ligero. Esto sí que es fácil. Chris, ven aquí. Chris, quería decirte que estoy en la cárcel por ti. ¿En serio? Pues sí, me gustas mucho y quería conocerte mejor. Bueno, para ser sincero, tú también me gustas. ¡Oh, no! ¡Tiene que estar abrazándose con Chris! ¡Toma esto! ¡Corre, Eva! ¡Se ha vuelto loca! ¡Rápido, muévanse! Ya vamos a apagar las luces. Es hora de dormir. Escucha, Tyler. Estoy aburrido. ¿Tú crees que puedas animarme? Pues, si me das dinero, lo pensaré. ¡Oh! Prepárense para el show. ¡Pero qué divertido! ¡Bravo, Tyler! ¿Qué hace? ¡Pero qué ridiculez! ¡Queremos dormir! Muy bien. Se acabó el concierto. Ahora sí, todo mundo a dormir. ¡Qué idiota! Ese era el que hacía ruido. No dejaba dormir. Por fin se cayó. ¡Increíble! ¿Dónde voy a acostarme? No lo entiendo. ¿Tina? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo lo has hecho? Vamos, ven conmigo. No sé qué pasó. A lo mejor la truya también está abierta. Oye, se me ocurre una idea. Y Tyler nos va a hacer de gran ayuda. ¡Tyler! ¡Oh, wow! ¡Es una cita de verdad! Pues sí. Y todo esto es para ti. Quizá cuando salga de la prisión, podamos ser novios. ¡Claro que sí! Y por cierto, ¿por qué te metieron a la cárcel? Sí, olvidé el código de mi tarjeta y me metieron en prisión. Ellos pensaron que era un delincuente y no me creyeron. ¡Oh, wow! Ese es un grave error. Voy a decirle a mi papá que tienen policías muy tontos. ¡Oh, Mr. Nate! Aquí está el informe de hoy. Vamos a ver. ¿Y cómo le va a mi hija? Todo va bien. Se está adaptando muy bien. Genial. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡No lo entiendo! ¿Hay algún problema? ¿Por qué metieron a mi hija Tina en la celda de pobres? ¿Eres tonta o qué? Bueno, las normales están todas llenas, ya lo sabe. ¡Tienes que conseguirle la celda adecuada a mi hija! Ahorita me encargo. La pondré en una celda de ricos, lo prometo. Quiero a mi hija, Jean. Inmediatamente, ¿entendiste? ¡Ah, sí! Menos mal que Tyler puso a Chris en una celda de lujo. Solamente necesitamos meter a Tina allá. Ya amaneció. Volveré a mi celda. Me la pasé muy bien contigo. ¡Chris, te quiero mucho! ¿Cómo? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Alguien dijo, Chris, te quiero mucho? ¡No, no! Escuchaste mal. Más te vale. ¡Escuchen bien! ¡Va a haber algunos cambios! ¡Vamos a trasladar a Tina! ¡Eh! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Acaso estás loca? ¡Ella es mi amiga! ¡Esa no es mi decisión! Volveré en 15 minutos. Tina, prepara tus cosas. ¡Oh, por Dios! ¿Eso por qué? ¿Te van a dejar libre? Tina, toma. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Es el juguete que hice con mi pelo. ¡Lo estaba guardando para una ocasión especial! ¡Te echaré de menos! ¡Pero qué horror! ¡Listas! ¡Vamos, sígueme! ¡Aquí es donde vas a estar ahora! ¿Pero qué? Tu padre nos ordenó que te pusiéramos en una celda mejor. ¡Increíble! ¡Vamos a estar juntos! ¡Hurra! ¡Definitivamente es el destino! ¡Hurra! ¿Es en serio? ¡Ladrona! ¡Ahora lo entiendo! ¡Roban novios! No era tu novio. ¡Devuélveme mi juguete! ¡Ya no somos amigas! ¡Ahogarte con tu juguete! ¡Cálmense ya! ¡Mía! ¡Tengo estrés! ¡Quiero ir al baño! Ok, ¿quién nos quiere ir? ¡Rayos! Yo también tengo que ir. Oita, yo tengo un baño justo aquí al lado de mi celda. Tina, ¿puede usarlo? ¡No! Las chicas no pueden usar el baño de los hombres. Así que, chicas, ¡vengan conmigo! ¡Dense prisa! De acuerdo. Pues creo que yo también voy a usar el baño. ¡Fu! ¡Cómo me encanta el oro! ¡Qué horror! ¡Es mi vertedero no olía tan mal! ¡Gracias por la información! ¡Quiero ir a un baño de verdad! ¡Aguántate! ¡Ahí tienes una cubeta! ¿Dónde está Tina? ¿No iba a venir con vosotras? Tina está en un baño normal. ¡Su padre es el jefe! ¡Ella no puede ir al baño de los pobres! ¡Eso no es justo! ¡Qué horror! ¡Fuchi! ¡Es peor que en la calle! ¡Qué pesadilla! ¡No se podía ni respirar! ¿Pero qué es esa peste? ¿Estás apestando aún más? ¡Descarada! ¡Ya verás! ¡Estás loca! ¡Suéltame ya! ¡Te vas a quedar ahí un rato! ¡Ey, Eva! ¿Ya te sientes mejor? ¿Sí? ¡Excelente! ¡Nate te manda a llamar! ¿Por qué ocurre algo? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Él te dirá! ¡Sí! ¡Aire fresco! ¡Eso fue horrible! ¡Estoy harta de esa vagabunda! ¡Buenos, Mr. Nate! ¿Qué quería? ¡He estado mirando tu expediente! ¡Ajá! ¿Y qué dice? ¡Que te has portado muy bien! ¡Y es por eso que te liberaremos! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo creen? ¡No! ¡No! ¡No lo entiendo! ¿Quieres quedarte aquí? Ah, pues sí. No tengo dónde vivir, pero aquí es bonito. ¡Esa no es una excusa, Eva! ¡Ah! ¡Ah! Pues entonces tengo algo que confesar. Yo asalté a 20 ancianas. ¡Sí, sí! ¿Qué? ¡Eva, eso es terrible! ¡No te voy a liberar y te quedarás aquí en la cárcel! ¡Sí, sí! No pienso dejar solo a Cris. ¿Qué es lo que has dicho? ¡Oh, no! Nada, nada. Muy bien. Mejor me voy a mi celda. Ok, bye. ¡Ay, ay, Mr. Nate! ¡Nos han traído a un nuevo criminal! ¿Quién lo trajo? Eh, pues esta rica chona de aquí. ¡Ese pago ha entrado en mi casa! ¡Pretendía mudarse! Pues sí, su casa estaba muy calientita y había comida. Ok, Mia, ponlo en la celda con Eva de inmediato. Que los pagos estén juntos. Como usted diga. ¿Vamos? Bien, tomemos su declaración. De supuesto que sí. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no corres? ¡Vamos! Cariño, toma una lita. Gracias. ¡Vamos! Vaya, Eva. No sabía que fueras una criminal tan horrible. ¿Asaltaste a unas abuelitas? Sí, sí, eso hice. No, la apestosa ha vuelto. ¡Demonios! ¿Qué? ¿No me esperaban? Ni crean que me iré sin pelear. Le tengo miedo. Ok, Eva, muévete. Vas a tener un compañero de celda. Hola, nena. Un vagabundo. No, aléjate. Aló. Tyler, tráeme a Tina ahora. Extraño a mi niña. Recibido. El jefe quiere a la niña. Tina, vamos, te llaman. Avanza. ¡No me toques! ¡Atrás! ¡Suéltame! ¡Mira lo que encontré! ¡Imbécil! ¡Ahí escondo a mis bichos! ¡Dame! Aquí está su hija, jefe. Tyler, ¿estás loco? ¿Por qué rayos esta esposada? Así hacemos con todos. Tina no es un delincuente. ¡Quítale las esposas ahora mismo! Lo siento. Listo, jefe. Hijita, ¿qué tal? Dime, ¿ya recapacitaste? Pues, no lo sé. ¿No te hartas de estar encerrada? No, papá. ¿Cómo crees? No ha sido suficiente. ¿Acaso es una conspiración? Eva no quería irse a casa. Y ahora tú tampoco. ¿Qué les pasa? Yo solo quiero hacer penitencia de mi culpa. Eva, y por cierto, me voy a llevar esto conmigo. Oye, dámelo. Está claro que tienes que estar más tiempo en la cárcel. Mínimo, dime, ¿te tratan bien? Pues sí, estoy en la celda de ricos. Bueno, al menos estás cómoda. Mi niña está a salvo y a gusto. Tyler, me imagino que Mía y tú tendrán un bono. Ay, muchas gracias. Y ahora quiero que te lleves a mi hija. Déjala en su celda. ¡Evushka, no llores! ¡Quítate! ¡Yo amo a Chris! ¿Y qué sentido tiene llorar? ¡Pues es que él no me quiere! ¡Quiere a esa tarada de Tina! Bueno, cariño, dime, ¿para qué te llamaron? No es nada. Conseguí un trato para que estemos más tiempo juntos. ¡Los voy a atacar con mis mocos! ¡Eva, déjame que te ayude! ¡Rayos no llegan! ¡Tinushka, esto es para ti! ¡Guau, qué genial! ¿De dónde ha salido esto? Bueno, Tyler hace cualquier cosa por dinero. Increíble. ¡Qué bonito! Les tengo envidia. Chris, ¿qué haces? Tina, cásate conmigo. Yo quiero que tú seas mi esposa. ¡Sí, sí, claro que sí! ¡No! ¡Todo menos eso, Chris! ¿Y yo qué? Oye, Eva, he estado pensando... ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡Yo amo a Chris! ¡Vete! Muy bien, policías. Los he traído aquí por una razón. ¿Se trata de alguna misión secreta? No, no es eso. Ahora mismo les daré sus medallas. Y son por su arduo trabajo. ¡Guau, muchas gracias! ¿Y el bono? El bono lo tendrán a final de mes. ¡Ah, perfecto! ¿Y cree que podamos irnos ya? ¿Por qué es que tienen prisa? Bueno, es que nos hemos enterado de que su hija se va a casar y queríamos felicitarla. El preso Chris nos lo ha contado en confianza esta mañana. ¿Pero qué? ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Todos se están volviendo locos ahí? Uy, no parece feliz. Vamos. Sí, vamos. ¡Cómo los odio! Espero que se queden en la cárcel el resto de sus vidas y que nunca se casen. ¡Ay, aquí está también! Me quedaría aquí para siempre. Chris, tenemos que decirle a mi padre... Pero por supuesto, yo creo que se va a alegrar. ¿Qué está pasando aquí, Tina? ¡Ah, ahí está mi papi! Papito, te presento a mi futuro esposo. ¿Pero qué rayos crees que haces? ¡Querías estar aquí para quedarte con este! ¡Oh, guau! ¡Se está poniendo interesante! ¡Ojo! Se lo merecen. Mr. Nate, yo amo a su hija. ¡No me importa! ¡Eres un prisionero! ¡No puedes tener nada en común con mi hija! ¡No quiero ir a ninguna parte! ¡Quiero quedarme con Chris! Buenas tardes. Vine a comprobar si ya metieron a ese pago a la cárcel. ¡No se preocupe! ¡Ya estoy aquí! ¿Mamá? ¿Hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Que no estabas en un hotel de lujo? Es que olvidé el pin de mi tarjeta. Así que me encerraron y me quitaron el teléfono y entonces no pude llamarte. ¡Oh, no! ¡Ediotas! ¡Metieron a mi hijo en la cárcel! ¿No saben quién soy? ¡Estás acapado! Mamá, pero estoy aquí con Tina. Cierra la boca. Vamos a casa. ¡Sí! ¡Hurrá! ¡Se ha hecho justicia! ¡Se lo merecían! ¡No! ¡No! Bueno, ahora que Cris se ha ido, hay que encerrarte de nuevo. ¡Vamos, camina! ¡Oh, vaya! ¡Nuestra vecina se va a quedar solita! ¡Vamos a burlarnos de ella! ¡Por supuesto! ¡Chócala! ¡Eh, ojalá que Cris se enamorara de mí. ¡Pero cómo se les ocurre! ¡Metieron a la cárcel al hijo de una mujer muy poderosa! ¡Lo sentimos! ¡Pensamos que era un criminal que había robado una tarjeta de crédito! ¡Los voy a amonestar! ¡Y olvídense de sus medallas! ¡Se lo compensaremos! ¡Perdónenos! ¡Díganos qué hacer con su hija! ¡Ya lo tengo todo pensado! ¡No puede ser! ¡No lo entiendo! ¿Por qué me trasladaron a la celda de los pobres? ¡Porque eres una perdedora! ¡Y Cris te abandonó! ¡Así es! ¡Eso es mentira! ¡Fue mi padre quien hizo esto a propósito! ¡Increíble! ¡Qué buena suerte tenemos! ¡Eva, quizá deberíamos ser novios después de todo! ¡Creo que somos el uno para el otro! ¡No lo sé! ¡Déjame pensarlo! ¡Fuchi, pero qué asco! ¡Me siento mal! ¿Qué haces aquí? ¿Que no estabas en la cárcel? ¡Pero no me dejen con ella! ¡Chin! ¡Ya se cayeron esos cartones! ¡Estás muy atento a la escenografía! Sí, justo volteé cuando se caía y ¡pam! ¡Oh, wow! ¡Es un grave error, pero! ¡Si eso es lo que quieres! ¡Rayos! ¡Sabes! ¡Ostras! ¡Es un grave error, pero no! ¡Pero no me dejen con ella! ¡Sí! ¡ arguing! ¡Ah! ¡Se acelerando! ¡Ave, cual! ¡Ave, cual! ¡Ave, cual! ¡Ave, cual!